Esto es... Al estilo de la banda... Épale, épale... El sabor de su amigo sentimiento oaxaqueña... Asimero... Toca de la banda... En mi linda tierra... Para el saludo... Para toda la gente... Hasta en Jicaral... Tierra colorada... El río alumbrado... La trinidad... Peicoyán... Y nos vamos... Hasta San Diego... Justo Aguaca... Épale, épale... Vamos a bailar... Con el ritmo... Sentimiento oaxaqueña... Para el saludo... Especial... Para toda la gente bonita... De Santa Cruz... 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 Para toda la gente bonita... De San Martín Pérez... De Santa Cruz... 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 Gracias.